¡Arrancamos el partido! ¡El peligro es inminente! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Qué rigidez! Es el primer gol que ha comenzado el partido de forma memorable a montón de los primeros cinco gols. Otro disparo marca de la casa. Sabe demasiado bien de lo que es capaz de ir a esa distancia y nos ha regalado un señor gol. ¡Más equivocado! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Impacto que rebasa el poste mayor! ¡El guardameta ha estado atento desde el comienzo del partido! Dos veces ha tenido que salvar a su equipo de ir abajo en el marcador. Hasta ahora, excelente trabajo. ¡Ojo que está libre por el centro! ¡Manogazo! ¡El guardameta reaccionó bien! ¡Despejó el balón! ¡Saca en esquina! ¡Buen balón hacia el centro! ¡Qué disparo tan pobre! ¡Ven nada más donde la mandó! ¡Ven! ¡Se mete al área! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡Ahora están arriba por dos! ¡Este gol fue maravilloso! ¡La afición está de pie! ¡El futbolista que consiguió sencillamente es un dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Este tipo está impresionante! ¡Lo que toca no se gol! ¡Ya va a todos! ¡No! ¡Ahora está! ¡No! 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 Gracias.